Hola de nuevo chicas y chicos, vamos a seguir hoy con el tema sobre la gestión de los recursos humanos. En la pasada sesión hicimos una introducción del tema y concretamente en la sesión de hoy vamos a hablar de las funciones del reclutamiento y de la selección de personal. Vamos allá entonces. La empresa tiene dos posibles formas de reclutar a su plantilla. La forma más sencilla y económica es el reclutamiento interno, que como su propio nombre indica, consiste en cubrir una nueva vacante de la empresa con personas que ya son trabajadoras de la misma. Se busca el perfil más adecuado entre la plantilla y se realiza la reestructuración laboral que sea necesaria. La segunda forma y casi más conocida es el reclutamiento externo, para el cual se pueden utilizar muy diversas fuentes como pueden ser internet, agencias de colocación, las empresas de trabajo temporal, bolsas de empleo, etc. Fijaros que aquí os pongo que en internet se puede recurrir a portales de empleo, redes sociales de profesionales como puede ser LinkedIn, pero no solo redes sociales profesionales sino que incluso las redes sociales que ya conocéis como Facebook, Twitter, cada vez se utilizan más para investigar un poco la personalidad de los posibles trabajadores. Así que por eso yo os digo siempre que tengáis mucho cuidado con lo que publicáis en las redes sociales porque en un futuro os puede perjudicar laboralmente. Bueno, posteriormente al reclutamiento se realiza la selección de las personas que según su perfil personal y profesional mejor se ajusten a las necesidades específicas de la empresa para poder conseguir sus objetivos. Este proceso de selección se realiza en fases sucesivas. Se empieza por ofertar el puesto de trabajo vacante, posteriormente se realiza la selección en base a cartas de presentación, currículum vitae y diversas pruebas de selección como pueden ser entrevistas personales, individuales o grupales y otras posibles pruebas como pueden ser psicotécnicas de personalidad, de cultura general o pruebas profesionales específicas. Si nos centramos en las pruebas de selección que se realizan más habitualmente, aquí podemos mencionar las entrevistas de trabajo que como ya dije pueden ser individuales casi siempre, pero también se realizan grupales en las cuales se evalúan aspectos que en una entrevista individual pues sería imposible de poder evaluar. Pruebas psicotécnicas para las cuales ya hay muchísimos métodos de preparación, incluso manuales, pruebas para analizar y estudiar la personalidad, pruebas de cultura general sobre las cuales creo que no hace falta mencionar nada, pruebas profesionales específicas para cada puesto laboral, de contabilidad, imaginaros o de química o de física, en fin cualquier puesto específico y las pruebas grupales que generalmente suelen ser dinámicas de grupo que analizan por observación el perfil personal y profesional de cada una o uno de los candidatos. Para ver un ejemplo de esto os recomiendo ver la película El método que es una película española que aunque es un poquito agresiva es muy interesante y bastante ajustada a la realidad por la competitividad de la... ajustada a la realidad de la competitividad profesional, especialmente cuando se quiera acceder a puestos de cierta relevancia. Bueno pues esto es todo por hoy, lo dejamos aquí, hasta la siguiente sesión, muchas gracias por vuestra atención y espero vuestras dudas en clase, hasta la próxima sesión chicas y chicas.